Las imágenes nocturnas muestran un triste y dramático escenario. El infierno se desató en el latillo. Todo comenzó en la colonia del sitio, con un tonato que nadie supondría, se convertiría en un desastre ecológico. El terror, tiene forma de fuego. Más de 400 hectáreas de bosque reducidas a cenizas. Seis helicópteros combatían el voraz siniestro. 170 efectivos militares sofocando las llamas. Los bomberos se convierten en héroes. El gobierno ofrece 250 mil empiras de recompensa a quien proporciona información sobre la mano criminal responsable. Otro вспaceuticos matarán un poco más pura. ¡Adiós!